Vamos para tu casa, quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama, sin pijama, sin pijama. Vamos para tu casa, quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Sabroso, señores, pongan en oración al chef Leandro, porque no sabemos qué ha hecho la policía con él. Esto es una batalla. Pasan con el señor Jochi Santos a ver quién es nuestro siguiente invitado. Adelante. Nuestro siguiente invitado es un joven político de la República Dominicana, abogado. Un muchacho con un futuro provisorio está con nosotros, Omar Fernández. Venga para acá, Omar. Bueno, Omar. Álvaro. Saludos, Omar Fernández. Omar Fernández, ahí sí hay. Omar, pero tú lo que tienes son como 26 años, ¿verdad? 28, 28, 28. 28 años, pero tú pareces un señor como mayor. ¿Cómo que un señor mayor? Sí, o sea, como que el camino al pasito, pero espérate, pero como que el swing es de como, como de un señor mayor, como que tú crees, como que tiene como 50 años ya. ¿Qué va, don Jochi? No nos digas eso. Mira, mira, la mamá, Simón, la mamá. Es mi mejor momento, don Jochi, todo lo contrario. Todo, yo sé. No, 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 no. No, porque es un estilo. No, porque es un estilo como muy tu papá, el doctor Leonel Fernández, que es un hombre parcimonioso, calculador a la hora de hablar. Tú no lo ves como con... No, 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 no. Con caribe el pelo. No, 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 eso es que el país se va a prender en cantela ahora. Eso es que eso es heredado, Omar, heredado. Él tiene un solo tema, es que no se apega una corbata. Yo he hablado con él varias veces, pues mira, a veces suéltate un poco, quédate la chaqueta. Venga, señores, yo nunca he visto a Leonel en polo chel, ni siquiera un polo chelcito, ni nada. No, pero se lo pone a veces, se lo pone en la casa. Se lo pone, pero guillado. En la casa, guillado. ¿Verdad? Nunca se... Oye, una corbata increíble. Hasta para jugar, ¿qué gol tuve a Leonel con una corbata? Se le manga la camisa a su corbata y tira de trefoa. ¿Qué tenemos? Eso es como un vestilito, entonces, tú te criaste viendo eso. Sí, digo, obviamente no siempre fue así, Don Jochi. Sí. Yo siempre ando en camisa o me pongo mi polo chel, mi tichel, mi chota. No, pero vamos a obviar él por el tema de la entrevista. Correcto. Él que tira su pinta, el tipo. Bueno, es que vengo y además Don Jochi tiene una chaqueta que no puedo quedarme atrás, tú tampoco. Mira, Omar, cuéntame de ti, de tu carrera política. Eres diputado, eres uno de los diputados más jóvenes que hay ahora mismo en la Cámara, en la República Dominicana. Esa experiencia, ¿qué te ha parecido? ¿Y cómo ha estado esto en tu entorno? O sea, tus amigos, tus compañeros y poder hacer este trabajo legislativo. La verdad que es una gran experiencia, Don Jochi. Le digo que de haber sabido que esto era así, lo hubiese hecho antes. Lo que yo estoy aprendiendo en el Congreso es muchísimo y la verdad que es una gran experiencia para el que se lo tome en serio su trabajo. Allí, trabajamos. O sea, hay muchos que no se lo toman en serio, Omar. Bueno, o quizás yo me lo tomo con un grado extra, en seriedad, puede ser. Pero lo que se aprende allí, tanto en el Hemiciclo como en las comisiones permanentes que se trabaja, en mi caso trabajo, soy miembro de la Comisión Permanente de Justicia. Allí tratamos temas importantísimos como el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, que aún falta. Y la Comisión de Industria y Comercio, que también estoy trabajando allá. O sea, que la dinámica es interesante, he hecho muchas relaciones. Tengo nuevos amigos del PLD, del PRM, del PRD, del Reformista, de todos los partidos. O sea, que la verdad que es una gran experiencia. Experiencia. ¿Tú eres abogado? Abogado. ¿Tienes alguna especialidad como abogado? Graduaste hace poco. Cuéntanos esa experiencia profesional. Yo me gradué, yo me hice licenciado en Derecho en la Pucamayma, aquí en Santo Domingo, en el 2013. En el 2013. ¿Y luego hice una maestría? ¿Qué tú estabas haciendo en ese momento? Profesor, yo. Jugando pelota. Jugando mismo. Chagueando en el Olímpico, allá atrás en el Centerfield. Y joseando, joseando que no se vaya el juguero, que el que me fiaba. ¡Ay, ay, ay! Que no se vaya a Nueva York, que tengo una sega, me estoy muriendo. Ay, yo perdón. ¿Qué es lo que es lo chaiando? Oh, lo grande le digo bateando y uno cogiendo los fly atrás en el Sol, allá a las 12 del mediodía. Y mirando el juguero, que no se vaya, que no estamos muriendo aquí atrás. O sea, en el 2013, en el 2013, Omar Fernández se graduó. Yo me hablaba del licenciado de Derecho y Albert, joseando todavía a ver si me filmaban. Y yo, Jerry, no va a venir un escado y se va a equivocar conmigo. No va a venir nadie que va a decir, pero aquí es el prospecto, ¿de quién es? Ay, porque la aspiración pasiva de Albert. Fuera de foco, profesor, fuera de foco. Un t-shirt marcado aquí, los pantalones cortos aquí. Blanco de aquí para arriba, negro de aquí para abajo. Pero esto era un desorden que yo tenía que recuera. No es más. Ay, ay, Dios mío. Ay, perdóname, madre, que este muchacho. Oye, pelotero y ya este joven licenciado en Derecho. Y luego te hiciste el doctorado. Luego hice una maestría en la Universidad de Boston en Negocios Internacionales, Derecho a Negocios Internacionales. Correctamente. Y ejerzo mi profesión, soy abogado. O sea, abogado, o sea, fuera de la gente político. Claro, correcto. Y ahora, bueno, en política también. Y me tocó esta diputación, ¿verdad? En un momento en el que en realidad tenía otros proyectos. Pero me llegó y lo asumí con mucha determinación. Omar, tú como diputado, tengo entendido que tienes una serie de proyectos. Y hay alguno, hay uno especial que tú quieres compartir con los televidentes del programa. Voy a dar una primicia en este programa. Ay, pero me gustan esos primicias. Siempre buenos primicias. Son buenas. Vamos a ver primicias. ¿Cuál es la primicia que tiene Omar Fernández? Mi primer proyecto de ley, y estoy a punto de someterlo ante el Congreso Nacional de la Cámara de Diputados, será un proyecto de ley que busca regular los procesos de transición gubernamental. Les explico mejor. Ustedes habrán visto que acabamos de pasar por una transición. Correcto. Un incumben, un presidente saliente, un gobierno que salía y un nuevo gobierno que entraba ahora. Y en esos procesos de transición, lo normal, lo usual, lo que se acostumbra, para darle continuidad de Estado, es que los incumbentes salientes les rinden informe a los que entran para que estén al día con el manejo de sus instituciones. Es decir, desde cosas como, cómo está la cuenta corriente de la institución, las deudas por cobrar, las deudas por pagar, la nómina, las licitaciones, cómo van, etc. Esas son informaciones que le pide el incumbente entrante, pero el que sale no está en la obligación de entregarse, se lo entrega si quiere. Esa parte de la buena fe. ¿Pero y por qué no está en la obligación? Es parte de la buena fe. La costumbre es que, bueno, sí te la paso, pero te la paso a mi tiempo, a mi modo, como yo pueda. Y si pasó la transición y no te entregué todo a tiempo, tampoco hay ninguna sanción administrativa, ni penal. Entonces yo hice un poco de derecho comparado. Me di cuenta que en Puerto Rico sí hay una legislación. Me di cuenta que en Estados Unidos, que en Canadá, que en Argentina ya están en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que se está conociendo de ese tipo. Y en aras de que tengamos más institucionalidad, en aras de que tengamos un proceso más transparente, que es lo que necesita la gente, y certidumbre para nosotros los políticos también. Creo que es propicio que aunque es cada cuatro u ocho años que hay una transición, un gobierno que sale y otro nuevo que entra, es importantísimo que la gente se lleve, esté la tranquilidad de que los procesos ahí dentro se manejan con total transparencia y que se acabe el famoso, la quemadera de papel, el juidero, cuando se arma un cambio ahí y que algunas cosas no quedan claras. Sobre todo, porque esta transición de verdad que dejó mucho que desear. Una pregunta, Omar, pero tu interés ha sido básicamente para eso, para que se dé la información, o sea, obligada, o sea, por ley. Claro, que quede preestablecido un plazo para entregar cuáles son las informaciones que debe entregar el incumbente que entra para que haya continuidad de Estado, don Jocho. Porque el hecho de que estaba el PLD y ahora entró el PRM, no quiere decir que la institución deja de funcionar. No, tiene que seguir funcionando. Continúa funcionando el 16 de agosto. Y el que entra el nuevo debe saber lo que se está manejando ahí dentro. Sí, porque hemos visto muchísimos casos que llegan, pero yo encontré un desastre aquí. No, no, eso es lo que se ha estado viendo realmente. Todas esas cosas se evitan y aquellos que no cumplan o aquellos que entreguen una cosa que no se corresponde con la verdad, entonces tendrán que responder con sanciones administrativas y hasta penales. A mí me gustó, a mí me gustó. A mí me gustó, a mí me gustó. Yo le veo swing de presidente, ¿oíste? A mí me gustó, ¿eh? Le veo swing de presidente. Albert Mena, te doy un consejo. Me he echado la vida entera dando este consejo. Ay, ay, ay. Arrímate ahí desde ahora. A ti llave de... A ti llave de WhatsApp. Y eso, ¿de qué el arranque? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí, sí, sí. Ey, para que te vayas para el palacio. ¿Tienes swing de presidente? ¿Quién? ¿Cómo? Yo lo estoy viendo. Oye, fuera del aire yo se lo dije. Olfato de presidente. ¿Cómo? ¿Tengo yo? Él parece ser que está como en un tanque de la cervecería. ¿Cómo? Tiene un olor a presidente increíble. A Leonel Fernández. Omar, ¿cómo tú le dices? Viejo, papi, papá, ¿cómo? No, no, papi, papi. 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 Ustedes dos hablando. Pues, pues, mire, papi. ¿Sabe que una vez, este, yo no sé por qué, pero me dio con la idea de que en las reuniones formales yo no podía decirle, papi, delante de la gente? Sí. Entonces yo decía, le voy a empezar a decir presidente. Ay, mi madre. Porque todo el mundo le dice presidente en las reuniones. Sí. Y en las reuniones formales yo dije, bueno, déjame como mantener un protocolo. Y un día estamos reunidos, un grupo, no sé, yo, mire, presidente, tal cosa. Y él se queda como viéndome extraño, pero no me dijo nada en el momento. Pero no me dijo nada en el momento. Y luego, tal cosa y presidente. Y él se queda como viéndome, hasta que uno no aguantó. Y adelante todo el mundo me dijo, oye, a ver, Dugo, yo soy tu papá. ¿Cómo que te vas a decir? Llévatelo para allá. Omar, ven para acá. Ven para acá, Omar. Qué bien, bueno. Vamos a ver. Omar, venga para acá. Ya escuchamos lo que le gusta. Bueno, escuchar a Omar en su playlist, más o menos, para llegar. Pero ahora yo quiero saber cómo está tu paladar a nivel de comida. Estamos aquí con el chef Leandro, un chef respetado de país. Tenemos un antifaz aquí que ya fue desinfectado con todos los protocolos. Te lo vamos a colocar, Omar. El chef Leandro, por favor, que pase, porque le vamos a dar a probar algunas cosas, lógicamente, que ha preparado nuestro chef. Leandro Díaz, a ver cómo está el paladar de Omar Fernández. En este programa, es temprano, todavía estamos destapando. Profesor Jochizanto ya se acerca, que es un hombre que le gusta el alimento. Ahora estoy yo intrigado, hasta yo quiero ver. Bueno, yo quiero ver cómo le va a ir. Vamos a ver. Echa un poquito para adelante, vamos a ayudar a Omar. Mira, ahí está el tenedor. Yo te recomiendo dar una cuchara primero. Te recomiendo. Vamos a ayudarlo ahí. Ahí está el plato. Cuidado, que hay una cucharita. A ver, sí, cuando quiera. Exactamente. Ahí viene el hombre. ¿Qué es eso? Es un caldo. Está caldeado, está caldeado. Está caldeado, va bien, va bien el hombre. ¿Quiere otra? Puede comer otra, tranquilo. Déjame ayudarte, espérate, espérate. Si me lo permite. Sí, 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 para que exactamente la... Para que prueba el guito. Déjame ver aquí. Ahí, la enjundia. Ok, ahora coge. Con mucha calma, ok. Ahí viene el hombre. Ahora sí. Ok, espérate, para que la gente vea, para que la gente vea. Está como un mondongo. ¡Eh! 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 Está cerca el hombre, está cerca. Está cerca, eh. Como un mondongo, no, estoy caliente, estoy frío. Está cerca, está bien, pero cerca, está cerca. A ese mondongo tiene algo más. ¿Cuándo la combina? La gente dice que eso es qué. Un pato de mongo. ¡Eh! Muy bien. Ok, Leroso, vamos a la otra allá, vamos a la otra allá. Vamos a ver. La cucharilla ahora, esta es la pequeña. Ahí está, Omar. Vamos a ver ahora. Perfecto. Miren lo que está, con lo que está tomando el hombre. Omar está bien de paladar. Cuidado. Para lavar ecléptico. Lo necesitaba eso, ahora mismo. Esto es dulce. Dulce. Tiene... ¿Cuáles son las frutas? Wow, me la puse difícil ahí. ¿Tiene piña, puede ser? Sí. Sí, tiene piña. Tiene un piñilla. ¿Tiene? Tiene piña. Y esta. Dame la agüita, dame la agüita. La cojilla ahí, dale. El hombre se va a cenar de aquí, ¿no? ¿Qué dice? Wow, este dulce no recuerdo. Pero está bien. Es dulce, es dulce. Está correcto. Está correcto. ¿Puede ser almíbar que tiene algo así? Sí, almíbar, míralo ahí. Son dulces en almíbar, correcto. En almíbar. ¿Tiene piña y...? ¿Esto tiene canela también? Sí. Tiene canela. Ahí, una canelilla. Omar, si quiere ver un poco de agua. Es como un cóctel de fruta, pero como, no sé. Correcto, otra, correcto. Para el paladar. Un poquito de agua aquí, ¿no? Falta otro. Para que limpie el paladar. Claro, perfecto. Para limpiar el paladar. Hasta yo me voy a poner aquí. La cuchara. Aquí le estoy dando ese. La cuchara. Vamos a ver qué es esto, eh. Ay, papá. Tráese para acá, Alejandro. Tráese para acá. Ok. Aquel, 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 el que falta. ¿Lo traigo para acá? Sí. Ok. Ok. Albert Mena, pégate ahí, Albert Mena. Vamos, profesor, venga acá. Se ve hoy a ministro de la juventud en ese gobierno. ¡Qué, le sale! Mira, profesor, mire ahí, mire ahí, mire ahí. Vamos a ver. Yo te voy a ayudar. ¡Oh! ¡Ey! Ahí. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso qué es? ¡Qué tienda! Está bueno, está bueno. ¿Le gustó, le gustó? Yo no hubiese adivinado nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero otro chico, profesor. Dele sin miedo. ¡Ale, el canciquero! ¡Dale! ¡Ey! ¡Wow! No lo tengo claro, ¿no? ¡Eh! ¡Dale, dale otra vez, dale otra vez! Pero eso es algo que tú has comido mucho, seguro que sí. Déjeme ver qué es esto. Mira lo que es. No es, ajá. Ajá, pero bien. ¿Tiene arroz? No, no tiene arroz. ¿Esto es yuca? Sí, eso es yuca. Ay, está yuqueado, está yuqueado. Eso es yuca, eso es yuca. ¿Yuca con? Ya, pero tiene un paladar. No, es yuca. Sí, la ha pegado toda. Es yuca, eso es yuca. Con un plato del sur. Es yuca. Es yuca. Eh, guau. Es como mucho para San Juan de la Maguara. O sea, por lo menos tiene yuca. Eso es, eh, eh, chacá. El otro. El otro, el otro, el que no es chacá. Majarete no, chen-chen. ¡Chen-chen! ¡Ey, pero bien! Han estado con nosotros Omar Fernández, este frano todavía. ¡Ay, papá! ¡Suscríbete al canal!